María. ¿Cuántas quieres? ¿Cuántas quieres? No, no, de verdad. ¿Cuántas quieres? No, no, ya está. Somos infinitos. Bienvenidos a Skin Club, compañeros. Página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins. Consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. A ver, tengo una sorpresa para ti. ¿Qué ronda te gustaría empezar? 30. Vale. ¿Sed round? ¿You need to choose round first? Por supuesto. Elegimos 10. ¿Eres el hacker del coronel? ¿Sed round? ¿Yo need to choose? Vale. ¿Ronda 29? ¿29? ¿Ronda 34? ¿Qué te parece? Hola. ¿Está pasado? ¿Me he pasado? ¿Está de lujo la 34? Hay que hacerse puntos. Suerte, María. Opa. Opa. Espero que me llegue para comprarme esto. Lo tengo. ¡I get it! Vale, me quedo en esta esquinita yo. Tienes un montón. ¿Pero? Pues te he quitado unos poquitos. Así repartimos como hermanos, ¿te parece? Dame, quítame todo lo que tú quieres. Oye, me voy a quitar todo. No, todos no. ¿Te han dejado? Nada. Nada. Vale, te he quitado 400 más. Yo tengo ya... Así para abrir, ¿eh? Hombre, pues igual. Pues sí. Mapa. Que voy a la par. Estamos en la 34, ¿eh? O sea... Bueno, el mapa no hemos llegado a activar la luz. Eso es una verdad como un templo. Ten cuidado, ¿eh? Eh, hay un... Ten cuidado que yo me compro este arma. Hay una calavera, tío. No jodas. Me voy yo a por ella. Y tanto que me voy a por ella. La tengo. Puedo pillármela. Venga. Hay un cabón también. El que no vamos a utilizar. ¿Vale? Hombre, no me los quites. ¿Por? Me tenía que hacer puntos para el arma. Ya tienes, ¿no? Ah, vale. Ya tengo, sí. Madre. Qué jolgorios, chaval. Madre mía. ¿El qué? No, no renta. Hola, y con por dos. Pues nada, pillos, pago, ¿eh? O sea, esto es de locos. Madre mía, 6.300. Vale, se fue. Se fue, María. Que te veo apuñalando. Te veo hiper fuerte, la verdad. Sí, así estaba apuñalando, tío. Madados, hostias. ¿Vale? Oye, que mueren, ¿eh? A pesar de que no llevamos doble tironina. ¡Ah! Me matan. Vale, pues yo creo que va a abrir la siguiente puerta, ¿eh? Abre, 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 abre. Venga, abro. 3.000. Seguimos subiendo. Oye, mata, ¿eh? Sí que mata, sí. También es verdad que estamos aquí los dos metiéndoles. Eh... Al pecho. Voy a comprarme yo la siguiente arma. No sé cuál había. Creo que era un M4. Pero si puedes abrir tú para arriba. Eh, no. Ok. Hostia, pues a ver cómo salimos por aquí. Hombre, no me mates. Vale, yo me vengo por aquí. Bien. Estoy roja, ¿eh? Vale, pues para abajo. Vienen, vienen de cara. Bueno, encárgate tú de esos. Fácil. Abro, ¿eh? Estoy bajando, ¿eh? 9.000. Pues abro. He abierto otra puerta. Sigo matando. Y subiendo. No sé si me llegará la pasta para llegar arriba, ¿eh? Estoy subiendo. No se supone... Estoy bajando. Estoy subiendo. Estoy subiendo. He pagado otra puerta. 5.000. ¿Dónde está el spawn? Estamos casi arriba, ¿eh? Aquí abajo. 4.990. Vale, subo. 6.000 pavos. Sí, pero vamos, que este arma los mata. Como suena, ¿eh? Lo revienta. ¿Cuál? Vale. Una que tengo aquí. Vale. ¿Lo has pillado ahí? No sé dónde la he cogido. Pero me voy a pillar una que había aquí también. En vez de la Vector. ¡Hostia, he abierto! ¡Vámonos! ¿Cuánto cuestan? Escúchame, esto es gloria, ¿eh? Te lo digo. ¿Está la luz? Está la luz. Vale. Te doy, ¿eh? Dale, dale. Ay, yo me estoy no de Power First. No me ha dejado. No me dejo pillar la huevón. Pero ahora sí que la voy a pillar. Muy fácil. Muy fácil, ¿eh? Bueno, muy fácil de momento, ¿no? O ya hemos hecho lo difícil. ¿Crees que ya hemos hecho lo difícil? Oh, la tengo. Pues menos mal. A ver, lo que yo sería pillar la bebida, ¿no? Sí, sí, yo me he pillado doble tiro ya. Para ir matando y hacerme más daño. Eh, se notan mucho. Ojo, la trampita. Trampita. Escúchame, tienes una cantidad de zombies bestiales. Pues se vericen, ¿no? Vamos, tengo uno. O sea, hola. Todos y cada uno de ellos. Para mí me los pido. Facilísimo. De verdad que te lo digo, ¿eh? Facilísimo. Me estoy lucrando cosa mala. Esto es de locos. Me voy a por el titán y todo. Imagínate. Ya, es verdad. Tengo que bajar, ¿eh? Dios, que me matan. Vale, 7.060. Y escúchame. ¿Cómo diantres se pilla el Daikiri? Es la gran pregunta que yo tengo ahora mismo. Eh, no tengo ni puta idea, pero... Ah, sí, sí, sí. Bueno, no lo sé, ¿eh? Saltando. Te digo que aquí hay una... Solo te digo que aquí hay una silla léxica. Será el final, ¿no? No lo sé. También hay caja. Yo estoy subiendo, ¿eh? Aquí está el pack a pack. Ok. Hombre, pues el pack a pack puede venir muy bien. De hecho, infinitamente bien puede venir. Lo que no he mirado todavía es lo que va de la puerta. Lo que yo no he mirado todavía es que no tengo balas. ¿Qué hay arriba, María? Como duna. Pues aquí, escúchame esto. Gloria bendita. O sea, gloria. ¿Qué hay? Espacio aquí. Que esto puede ser el Ikea. Perfectamente, vamos. Hostia. Entonces sí que es grande. Entonces sí que es grande. Enorme. ¿Hay caja? Eh, ¿te has pillado las bebidas? No, no tengo nada. Pues lo veas tú cómo se nota, eh. También te lo digo. Está. Como que si llego arriba... Te voy a quitar todos. Espero que seas consciente de ello. Ah, tírale. Pues ahí voy. Esta está mi nap también, ¿no? Eh... Ah, no. No. Tres armas. Tres armas. Lo sabía. Uh, qué zona más agradable. Eh, me voy para abajo. Vale, me encanta. Pero es que... No, no, no maten demasiado. Que no maten demasiados. Tarde. Me vola a todos. Llevo un arma que revienta. La ACR. Estás volándote a todos, hijo de la grandita. Totalmente. No te voy a mentir. La luz estaba aquí. 10.000. Pues tendrás que venir a por mí. He pagado, eh. Vale. Es un canteo. Es un canteo. Estamos en ronda 34, ¿vale? Pagado, tú. Increíble. Venga. A mejorar. ¿Pero te has pagado? He pagado una puerta que había arriba. ¿Qué? Pues para el Pac-Bans. Madre. Destrozo, María. Destrozo. Es lo único que te puedo decir. Tienes todos, ¿no? Sí, es que eres un cabrón. Lo digo, o sea, eres un hijo de puta. Ala. Hay una silla eléctrica ahí. Están matando. Han matado a muerte y me están saliendo todos a mí. Nota valible. Salible, sí. A valpollas. Nota valible. ¿Por qué? ¿Qué se supone que hay que hacer? No he entendido, ¿eh, María? Te lo prometo. ¿Has entendido, hijo? Que no está disponible. Pero vamos, que voy para abajo a quitarte unos zombies, ¿vale? Sí, venga. Vete. Yo creo que haremos más puntos si estamos los dos abajo, ¿no? Yo creo que no aparecerán de arriba. Yo abajo. No, no, no. Arriba hay spawn, ¿eh? A ver, vamos a ver. No, no. Tenemos que quedarnos arriba. Esto es un canteo. Esto es un canteo, ¿eh? Es lo único que te puedo decir, María. ¿Pero qué es un canteo? ¿Qué es? El arma, la ACR mejorada. O sea, cómpratela porque me acabo de volar a tu pelota. ACR. La ACR. Está ahí detrás donde Presti. Hostia, porque aquí no hay muerte, tú. Va. Vale. Mata, mata, mata esto. Mata esto. Spawnean abajo, María. Que no, que spawnean arriba, tronca. Y abajo. Los estoy viendo desde aquí. Claro, pero porque estamos aquí. Sigue, sigue subiendo. A ver si desde arriba podemos hacer spawn. Pero la ACR me la voy a pillar, ¿no? A ver. ¿Los puedes matar, chaval? Que me quiero comprar el doble tiro. Sí. Muertos. Muertos es una polla. Muertos. Vale. Yo no tengo pasta. Pues hazte puntos. Te ayudo. Venga. De nada. Cómpratelo. Cómpratelo. No, no, si lo reviento. ¿Míralo? Que lesazo. Les hago hijos. Continuos. ¿Lesazo? Sí, lesazo. Vamos, ya estoy. Vamos, para arriba. Vale, voy a pillar un poco de bordones. Con un arma que no mate. Que no tiene varas. Hola. Hola, amigo. Ya, pues sí que mata esta arma, ¿eh? Tú. Y espérate a que la mejores. Que eso ya es agüita de mayo. ¿Cuánto vale el final? ¿Lo has mirado? No. Pero es que tampoco, no es que no lo haya mirado. Es que no lo he encontrado. Es que es la fía eléctrica. Ponía... No está disponible. Es esto de aquí enfrente. ¿Sabes cómo aquí hay respawn? ¿Cómo salen aquí? ¿No te ponen a tiro mismo? ¿No disponible? No, no. No me he acercado. Vale. Calavera, María. Calavera. Calavera. Voy a hacer una pequeña pelota. Un poquito de tiempo. Juntamos todos. Piña. Sabes lo que te digo, ¿no? Yo estoy haciendo una de puntos aquí que es bestial, ¿eh? Esto lo recarga rapidísimo. Uno, dos, tres, cuatro... Y cinco. Y una... Ah, y sin balas. Eh, mejoratela, eh. Llevas cinco mil novecientos diez. Te renta. Te renta infinito. Todo esto. Hay un montón de... De vidas. Ya. Yo solo me he comprado las cuatro de siempre. ¿Y ahí Ragnarok? Sí. Joder, yo no puedo usarlos, tío. Esto es un canteo. Ah, y el pavo este. Claro, igual con la luz este tío. Sirve para algo. No. ¿Y esto? Tampoco. What? No lo entiendo, ¿eh? O sea, me jode. Me jode decirlo así tan claro, pero... ¿Cómo se... ¿Cuál es el final? Yo creo que abajo del todo hay una mesa con bebidas. Hay un tío. Lo he visto. Nada, nada. No pasa nada. No ocurre nada. Absolutamente nada. Abajo se está haciendo pelota normal, ¿no? O sea, estás de chill, ¿no? Abajo. Estoy subiendo ahora mismo. De hecho, estoy muy cerca. ¿Tú no crees que habrá que a lo mejor mejorar la pipa esta que hay aquí en el final? ¿La RK5? Porque el tío que hay abajo tiene dos pipas en la mano. ¿Cuándo mejoras? Que si te digo la verdad, no tengo ni idea. Voy a pillar al Huizhu también. Vale, guay. Me va a mejorar la vaina esta. Perfecto. Voy a pillar esto. Que cuestan 500. Son regalados. No me he dejado comprarlos. No sé por qué. Pierdo el arma. Casi la pierdo. Están pasando cosas, ¿eh? Ahora. ¿Cuándo cosas? El Huizhu no me lo pilló ni... Fumado. Yo me lo he pillado, tío. ¿Te has pillado aquí el Huizhu? Sí. Pues mira, te voy a enseñar. ¿Por qué? ¿Por qué nunca lo he usado? Increíble. ¿Y vida sabía usar el Huizhu? Pues me vas a llevar, loco. ¿Puedes explicarnos cómo funciona eso? Yo juraría que... ¿El Vulture? ¿El Vulture? No, ¿qué Vulture? Hola, chaval. Va. ¿Qué haces con una escopeta, tío? ¿Qué hago? ¿No has sacado eso de abajo? No, ya no pillas a nadie. Se acabó la tontería. Está hablando solo, ¿no? Eh, no, no. A ti, que ya no pillas a nadie. Que se acabó la tontería. ¿Cómo que ya no pillo a nadie? Que me vuela a todos. Pues venga, ven para acá. Tengo una pelota para ti. Venga. ¿Qué me das si me los vuelo en dos segundos? Es que has pillado abajo, tío. Mira. ¿Cuál es la has pillado, tronco? ¿Qué te parece? Estalas Paz. ¿Dónde has sacado eso? Aquí arriba. Justo detrás. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? ¡Hala! Como revienta, chaval. No está valible. Igual tienes que estar tú cerca, ¿o qué? No está valible. No está valible. ¿Cómo te está poniendo la cara? Tengo que me está matando, tío. Máquina de muerte. ¡Lulú, lulú, 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 lulú! Sí, va, tío. ¡Lulú! Pero que voy roja. Tú, 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 no te vayas. Puedes salir de ahí, María. Eres un puto V, tío. Tú sí te estoy cubriendo el culo, chaval. ¿Pero dónde está la escopeta? ¿Arriba? Arriba del todo. Sube arriba. Ahí va. Sí, en el otro lado de dónde estás. Lado opuesto. Allí podrás encontrar lo que andas buscando. Y la tienes que mejorar. Instantáneo, sin pensarlo. Te lo vas a pasar muy bien, te lo prometo. He ido. Bueno. Pero es que tengo tres armas. O sea, me la pela. Ahora mismo voy sobre la de todo, tú. Por cierto, ¿en qué ronda lo habíamos puesto? Es mi pregunta, ¿eh? Están volando. Ah, porque te han mejorado dos veces, ¿no? No, solo una. Llevo los Ragnarok ahora mismo. Venga. A volar, mis niños. Hostia. ¿Qué te parece? Es vastísimo, ¿no? Te autodestruyen, tío. Vale, ¿y el final del mapa? O sea, es una gran duda que me está... ¡Dios! ¡Asetadísima! Hola. Está muy, muy vasta. Es una thunder, tío. Pero en estado puro. Guau. One headshot. Déjame que haga una pelota. Por supuesto, yo encantado. De hecho, voy a seguir matando a estos bastardos. T3. Mata una pelota, por Dios. No, déjame salir. Guau, va a estar. Ya había pillado una otra bebida. A ver, yo la gran duda que tengo. No está valible. Coño, no habrá que tirar aquí una piña. O poner caro. Ponerlo a Ragnarok, quizás. ¡Hala! Pues nada. Madre mía. ¡Qué suicida! La verdad es que no hay un poco la olla. ¡Muchísimo! Pero vamos, que además pensabas defenderlo con un arma de balas. Oye, es muy tan chetada, tío. A ver. ¿Cuánto dinero llevo? 10.000. Pues a ver, estoy un poco caótico porque... Uf, a Chubaca me encanta. ¿Cómo se pillan al Daikiri? No sé por qué hacer con los... Con el... Tenemos chungo. Igual no se muere al caer. ¿Llevas chungo? A ver, sí. ¿Quieres tirarte al vacío y comprobar? Espera. Creo, ¿eh? No lo sé. Coño, que han dejado. Dime que son por dos. A la puta, el caputo. A ver, si me tiro... Es un suicidio, ¿eh? No lo sé. Puede ser y puede ser que no. Hombre, el spawn está ahora muy gracioso, ¿eh? A ver, si quieres me puedo tirar, pero... ¿Quieres ver lo que va a pasar? ¿Quieres ver lo que va a pasar? Un segundo. ¿Cómo se hace? Hostia. Es la ronda 255, María. ¿Qué dices? Te lo juro. ¿Qué haces, loco? Es la máxima ronda. Hostia, morirán con esto. Mueren. Pero Ragnarok, claro. Mueren. ¿Con esto? Mueren. Hombre, con eso lo dudo, ¿eh? ¿La spas? No creo, ¿no? No. Ni de coña. Bueno. Que va, que va, que va. Tiene millones de vidas. Vale, me voy a tirar, ¿no? A ver, venga, apruebalo. Susto. ¿Voy, eh? Venga. A puto luego. Adiós. No me puedo creer. ¿Dónde estás? Estoy muerto. ¿Sigues cayendo? Sí. Me veo negro, tú. A ver, ¿qué hacen estas putas mentiras? Escúchame, estoy cayendo infinito. O sea, estoy viendo el mapa en blanco de muy lejos. ¡Hala! Acabo de meterme en el agua. ¿Cómo? Y te puedes mover. Vale, voy a hacer una cosa. No te puedes matar de ninguna manera. Llevas piñas. No, no me puedo matar. Tiene el agua. Vamos a ver. Que la lía muchísimo poniendo esto. Vale, estoy muriendo, estoy muriendo. Oye, hijo de puta. Lo he perdido todo. Estoy aquí. ¿Estás viva, no? Sí, pero no tengo nada. Vale, da igual. Estamos en la 55. Lo he vuelto a bajar. ¡Soy un puto hacker! Pero no me gusta, porque no tengo nada. Pero tienes muchísimo dinero, María. Eres un hijo de puta. Muchísimo dinero. Tengo 5.000 pavos. A ver, si quieres te lo pongo más fácil. ¿Quién es? Hostia, la 55. Yo ya quiero morir. Esto lo revientan a 55. Escúchame, yo voy a subir. Y voy a ver si el no apiable es ese. No te hablo de gol. Ja, ja, balabo. Este arma es un canteo. Hostia, hemos puesto la ronda 255. Es la máxima, ¿eh? ¿Qué puedes poner? ¿No hay más? Bueno, salía un 0 y 55. O sea... Epiquísimo. Alá, no va a blablabal. No te abablabal. ¿Y qué habrá que hacer? ¿No habrá que comprar algo en algún lado? Espérate, que me voy a mejorar. Eh, por favor, cúbreme. Llévate a este hijo de puta. Venga, voy. Te voy a mejorar la USP. Cuidado, te sigo... Pringado. Verás tú. Verás tú, puta mierda. Ala, es la de Serigel. Esto yo sé que revienta mejorado, ¿eh? Sí, aló. La Saxe y Ansali. ¿Y ahora qué? Ahora que soy una pringada porque esto no mata ni a Pirri. Claro. Te estoy viendo un poco... ¿Sabes cómo te digo? Un poco perdida, ¿no? Es que también, tío, ronda 55. Cuidado la vida que tienen los zombies y un arma mejorada. Madre mía. Increíble. Venga. Ay, no será... Vete a... Ah, vale. Te lo vas a pasar bien, ¿eh? Me dicen por ahí. ¡Apa! ¿Te has pillado? ¿Qué? La que estaba en la pared de ahí abajo. Eh, ¿cuál es esa? Una de Serigel. No. Yo la de... La que te dan al principio. Vale, pues voy a probar una cosa. Ay, un cabón, María. Hombre, no. ¡Hombre, puta! Esa es la que me haces tú siempre con Speedy. Ya, pero... Sufre. Yo me he suicidado por ti, hijo de la gran. Eso también es verdad, ¿ves? Ay, qué detalle tan feo. Verdad. Ya es pasida, ¿eh? Te lo digo. Me voy a comprar las paredes. ¿Cómo se llegará allá? Tiene que haber algún tipo de truco, ¿no? Sí, el de la mendruco. Lo has dejado aquí con toda la peña. Y tan... Sin arma. Sin bebida. O sea, esto matará, ¿no? Esto también mata, María. Tengo un par de armas que son muy graciosas. Tengo una mierda, ¿eh? A ver, el señor este. Pero, ¿y qué es lo que hay que hacer? No lo entiendo. O sea, lo de arriba tienes en el final y pone no disponible. Me he caído. No, no trola, ¿eh? Hostia. Si te has caído, estás muerto. ¿En serio? Adiós. Sigo cayendo. No me digas eso, tío. No me digas eso. Veo el mapa súper lejos. También te digo una cosa. Es que de todas maneras... Pero es que de todas maneras... ¿Cómo se acaba este mapa, tío? Game settings. Round changer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hala? Estoy en el agua. Pero... ¿Y ahora en el agua? ¿Qué hay que hacer? Me estoy ahogando, creo. Vas a hacer una pajilla, si quieres. Me estoy ahogando, María. Claro. Y es que te vas a ahogar. Te vas a morir y vas a reaparecer. ¿Qué tal la ronda 2? ¿Cómo la llevas? Pues de puta madre, la verdad. Porque tengo una spas mejorada que es la polla. Ya estoy rojo. Me doy pozo, María. Claro, claro. Sí, te vas a morir. Sigo. What? Acaban de pasar cosas, ¿eh? El que te ha pasado. Pues nada, que estoy vivo. Claro, claro. Claro, pero ronda 3. Yo la 3 no quiero jugarla. Claro, ahora me vas a meter una 50. Pero no tengo bebidas. No una 50, no, hombre. ¿Qué dices? Ya estoy viendo lo que me vas a hacer. ¿Cuál? Estás trolleando, tío. ¿Qué no? Tanto. Estaban a empezar a correr de repente. Míralo, estás ahí pensando. Ya estás ahí pensando, hijo de puta. Hasta 254 me pone. ¿Tu perra cara? Es cabellado, tío. Pero ¿por qué no sale? Ah, sale el 2. Pero está como muy bugueado. Ahí, ahí. Así se ve de puta madre. ¿No? Suerte, María. ¿Te importa poner la 1 primero? Que quiero comprar un titán. Pues te lo tienes que comprar. Como yo. Tienes que hacer como yo. Echarle huevos a la vida, María. Venga, dale. Porque este maltrato psicológico no lo entiendo. Este mapa está siendo el peor de mi vida. Ha perdido totalmente la lógica, eh. Uf, es que no tiene nada que ver con nada. Que conste. Y lo digo aquí. Me he puesto los chetos porque el mapa. Desde ronda 1 hasta la ronda. Es que son chetámenes. O sea, voy cargadísimo. Hasta las cejas. Si estuviera calabubería. Me reportaría seguro. Seguro. Por chetos. Tremendo verdísimo, tío. Voy a probar. Quiero matar un zombi de la ronda 154. Sí, pues échale cojones. Porque llevo yo la SPAS mejorada. Y yo qué sé. Me he descargado ya dos cargadores. Y no he matado a nadie. No hay manera. Es demasiado alta. Ponemos la 100. Sí, es que la 100 sí los va a matar. No te jodes. Adiós. Me van a encerrar. Estoy muerta. No. ¿Te has caído? Ni tanto. Escúchame. Está siendo un caos este mapa, tío. O sea... Vale. Aguanta, aguanta, María. ¿Aguanta dónde? Si estoy ahogada. Set round. Aguanta, dice. Ahora me ponen la ronda. Menos 5. ¿Qué mierda haces, tío? Puedo elegir la ronda. Estoy esperando a que vivas. Pero vamos a ver. Que me suda la polla. Que no tengo dinero. ¿Pero estás viva ya o no? Estoy muertísima. Estoy ahogándome. Vale. A ver cuándo te ahogas si te puedo revivir. ¿Cuándo te ahogas? Porque me revivo sola. Ándale. Más 5. Has de pasar por ahí, tío. Ya estás viva, ¿no? Esto ya se nos está yendo, ¿eh, María? 180. Aún sigues ahí muerta. Sigues muerta, María. Muy muerta, ¿eh? Además, ¿eh? 199. Ahora. ¿Y estás viva? No, ahora te veo a ti. Estoy testeando. ¿Y ahora? Ahora estoy viva. Vale. Pues has respalmeado en la ronda 200. Ah, pues sí. Lo típico, ¿no? Muy normal, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Sí, 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 sí. Para todo el mundo. Subo, pero sí. Ojo, la viva al principio. Mejor anda por obligación. Más que nada porque vamos a tener que esquivar. A mí este mapa está siendo... A parte de su real. O sea, horripilante. Me quedan cerrados, María. Ah, tengo el huishu. Espérate, que aún me salvo. Hostia, ¿dónde aparezco abajo el todo? Ala, no llego ni de coña. ¿Puedes subir a revivirme, por favor? Sí, por favor. La ronda máximo se puede poner la 255, ¿no? Más, ¿por qué? No, es que creo que llego, ¿eh? ¿En serio? ¿Marimai revivin' me? Qué hacker, chaval. Ay, qué taponatos. A ver, vamos a ver cosas. ¿Te puedes quedar aquí un segundo con los zombies? Sí, claro. Claro que sí, hombre. Cámbiame ahora la ronda y ponme una 585, ¿no? Ya no se puede, ya no se puede. O sea, en tocarlo no lo toco más. Solo quiero probar a ver el daño que hace esta vaina. A ver, en la ronda 50, en la ronda 200, ninguno. ¿Tú crees que no? ¿Cuánto? ¿El qué? ¿La SPAS? Sí. Bueno, ya lo he comprobado yo, ¿eh? Venga, a ver. Nada. Nada da igual, como que... Ah, bueno, claro, con el quemado, a ver. Pues algo ha pasado, ¿eh? Eres un hacker de mierda, tío. Un hacker de mierda. No, es mucho alto, tío. Llegas ahí todas las letras. ¿Estás segura? La vida que pueden tener los zombies a la misma, Mari, es para gastarte toda la fama, si está... 100 veces para matar a uno. Estoy amargadísima. Voy a tirar de casa, como me salgo de la caja. Es que ronda 200. Como me salgo de la mierda de la caja, estoy muy jodida, porque no tengo ni dinero, ni munición. Pero tiene espiñas. No me lo puedo creer, me da, ¿eh? Hombre, hace los puntos con esa vaina. Joder, va sobrada con eso. Clarísima, me ha ronda 200. ¿Cómo robar zombies a tu compañero? Vea. No los matas. No los matas ni de coña, pati. Los mato, sí. Que sí que los matas. Vea, a ver. ¿Puedes? Sí que los mato. ¿What? La máquina de muerte está chetadísima. Pero escúchame. ¿Eres consciente de lo que está pasando? Que estás matando en la ronda 200. Y tal cual, ¿eh? Además, es que la máquina de muerte está muy chetada, tío. Ya, pero coño, ¿tú te esperabas eso? Pues la verdad es que sí. ¿O no? Entonces entiendes poco de zombies, ¿no? Sí, tu madre, bien, ¿no? Sí, sí, sí. No, todavía no lo había pillado, pero da gracia porque no lo pillé, porque si no me va a decir que venga de visita y que no lo contagie a los dos. Bueno, pues chavales, hemos probado cosas. Me lo he pasado muy bien, Marían. Pero me voy con un sabor agridulce de... ¿Y dónde está el final? Es mi pregunta. Te vas amargadísima. Yo estoy amargadísima, ¿eh? A ver, ¿quieres que bajemos un poquito la ronda? Nada de repente, tío. No, no, que ni me sudan los cojones. Este es la ronda 200. Yo soy igual de buena, ¿me entiendes? Espera. What? No me lo puedo creer. Muerto. Sí, está muerto. Mira, me hay dinero. ¡Hola! ¿Qué dices? Oye, dame dinero, hijo de la gran. Es lo máximo que me deja. ¿Qué cheta es? Hala, 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 hala. Hala, hala, 400. Perks menu. Default perks. ¡Hala! ¿Qué he visto eso en mi vida? Ya tienes toda la... Retén perks. ¿No puedo tener todo eso? Estoy flipando. Weapon menu. Hero Weapon. Aniquilator. You already have a hero Weapon. Vale. Que bien se te da la pronunciación en inglés, ¿eh? El Weapon, ¿eh? Vale, es muy fatal, ¿eh? Puedes quedar con los zombies. Estoy probando muchas cosas. Fireworks. Ahora que me lo estoy cambiando, me parto la polla, chaval. Acabo de matar a un zombie. Drops menu. Give drops. Toma. ¿Toma? Toma. Toma. ¿Qué quieres que te dé? Free perk. ¿Quieres free perk? Todo de todo. Toma. Ahí, ahí, ahí. Todo, todo, todo. ¿Algo más? Hay más cosas. Yo quiero todo. Todo lo que tengas. Dámelo, papi. Pero, María, ¿estás viendo esto? No tengo... Pues una locura, ¿eh? O lo que me han dado. Fulamo. Instakill. Ya está. Puedes matar lo que quieras. Nuke. Minigun. Tengo una minigun. Tengo infinitas minigun. Todas las que quiera. No me digas. María. ¿Cuántas quieres? ¿Cuántas quieres? No, no, de verdad. ¿Cuántas quieres? Adiós. No, no, ya está. Somos infinitos. Ala, qué guapo está el modeste, ¿no? Modo Dios, tío. Dios, mira cómo está todo lleno. Ala, qué guapo, tú. A ver, desde arriba, ¿cómo se ve? Es una locura. Me mata ni Dios. Es una locura. Tenemos todas las bebidas. Soy un puto hacker de mierda. Cuatro millones de puntos. Ya me pillo más máquinas. Hola. Ala, espérate que hay más menú. Ahora, cuando tienes que poner la ronda 200, tío. Sí, ya estamos. Ah, hostia, es verdad. Y estamos matando a la gente, hola. A ver, drops menu. Reset drops y que... Gris... Espera, que hay más cosas. Te estoy dando puntos. Creo. A ver. Intenta cogerlo. Coño. Vale, bueno, se utilizará, ¿no? Ok, y se apaña. Sí, el charge. Ala. Dobles puntos. María. No, no, estoy flipando. Está muy chatao, ¿eh? Game settings. Me enamoraba mucho lo de las máquinas. Up setting. Vale. Ah, todo esto. Tengo el modo Dios. No me pueden matar. ¿En serio? Sí. Sí, sí. Eso ya es de demasiado, ¿eh? Sí, sí, no me hacen nada. Ala, que canteo, chaval. Bueno, ya no sumo puntos. Cuatro millones. GG. No sé, me hacía ilusión. Te falta, te falta mapa. A ver. Te falta mapa para gastar puntos. Y sabe. Game setting. Y se podrá acabar el mapa ya, ¿o no? O a lo mejor es que con el modo... A lo mejor con el mod no se puede acabar, tío. Puede ser. ¿Y si vuelo? Va bloqueado, claro. Vuelo. O sea, de verdad. Estoy diciendo a mí que va a volar, tío. Es muy raro. Me tiro, María. Ha sido un placer jugar contigo. Espero que seas consciente de ello. ¿Qué? Ala, qué guapo. Es un puto hack, ¿eh? Ala, que tengo piñas infinitas. Pues claro, si tienes vida infinita, no vas a tener piña infinita. Es la mayor hackeada de la historia. Cuatro millones de puntos, ronda de doscientos, todas las bebidas. Ala, es una guarrada este mod. Es una puta cerdada, tío. Es una cerdada, tío. Hace cosas raras. Oye, que se van detrás tuya los zombies, ¿eh? Pero si estoy abajo. Esperando, pues míralo, están ahí. Vale, pues nada, chavales, lo dejamos por aquí. Me estoy haciendo la pichonillo ya con el mod, de verdad. Espero que os haya molado bastante. En lo que os digo, quería poner solamente una ronda un poco alta y he buscado mods que fueran de rondas y he visto este que se podía modificar las rondas y digo, pues ya está, que hago vivo aquí. Está guapo, ¿eh? No tiene sentido. Y estoy contra los bellas todo el rato. ¡Nos vemos! Gracias por haber estado y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!